Bueno, hola a todos pequeños manatíes, espero que se encuentren muy bien, traigo otro ejemplo de que Warner está totalmente copado con la política identitaria, este pequeño coliflor que tenemos aquí, este pequeño albatros, no sé, pónganle el apodo que quieran, es el nuevo profesor Utonium, y ustedes dirán, no, pero el profesor Utonium no era blanco, no, ya no, en la serie, creo que es la serie que va a salir, Donald Faison es elegido como el profesor Utonium, y, puf, a ver, voy a, antes, vamos a hacer este disclaimer, hace un tiempo, no sé si fue unos meses o hace un año, alguien me dijo, vos solo le tirás mierda a Disney, no, no, yo le tiro mierda a todo el que se la merece, puede ser Disney, puede ser Warner, puede ser Sony, que también ha recibido bastante palo, puede ser Universal, que ha recibido palo, puede ser CBS, que ha recibido palo, entonces, ahora le toca a Warner, porque, o sea, lo que está mostrando, está oliendo mal, está apestando, desde acá, después, cada cual decidirá si realmente es así o no, yo traigo la noticia, traigo mi opinión, y ustedes me van a comentar después seguramente qué les parece, si les parece bien, mal, si estoy equivocado o no, entonces, Donald Faison, ha sido elegido como el nuevo profesor Utonium, en la próxima serie de televisión de acción en vivo, de las chicas superpoderosas que llegará a DCW, no, en la caricatura, el profesor Utonium creó a las chicas superpoderosas, no sé si se acuerdan, pero es una serie de los 90, estaba muy buena, 90, creo en finales de los 90, a principios de los 2000, una serie estaba bastante bien, era bastante entretenida, sobre todo Mojojojo, que era el mono, el villano, digamos, el antagonista de estas chicas superpoderosas, pero estaba buena esa mezcla de las niñas tratando de tener una infancia lo más normal posible y, bueno, lidiando con sus distintos, digamos, sus distintas personalidades y lo que era su acción como superheroinas, estaba muy bien, muy bien balanceado, digamos, el problema que esto no tiene pinta de que va a ser eso, en donde era algo entretenido para sentarte a ver y disfrutar de una historia que era ridícula, por lo general, pero que en el fondo traía alguna moraleja con esto que iba a ser, pues, va a ser política, vean nomás el casting. Intenté con todas mis fuerzas no flexionarme, pero no pude evitarlo, estoy tan emocionado, Faison, público en Instagram. El personaje de la serie de acción real se describe como estrafalario, elegante y un pellizco narcisista. El profesor Drake de Faison es un genio científico que está inmensamente orgulloso de las tres chicas extraordinarias que creó en su laboratorio. Mirando así a una crisis de la mediana edad, está decidido a reparar sus relaciones con sus ahora adultas hijas. Que son este, digamos, tienen problemas psicológicos, las tres, están peleadas todas aparentemente, y bueno, tiene que volver a unirse y aprender a trabajar en equipo de vuelta. De eso va a tratar este programa, que al principio era un programa muy, digamos, muy sano, y ahora ya no, ya no es más un programa muy sano, muy, digamos, inocentón, sino que él se decidió hacer un programa más, este, no sé, vamos a ver qué sale, vamos a ver qué sale. Donald Faison es conocido por Scrooge, Emergence, Blark & Son, y ha trabajado como actor de voz para Star Wars, Robot Chicken y American Dadimus. La serie de televisión, Las chicas superpoderosas, está escrita por Diablo Cody y Heather Reignier y dirigida por Maggie Kili, basada en la serie animada original, ¿no? Entonces va a seguir a Blossom, a Bubbles, a Burbujas y a Buttercup, quienes solían ser los superhéroes del tamaño de una pinta de Estados Unidos, ahora son veinteañeras desilusionadas que recienten haber perdido su infancia en la lucha contra el crimen, aceptarán reunirse ahora que el mundo los necesita más que nunca, ¿no? Es un concepto, digamos, esta serie va a seguir la serie original, el problema es que hay un espacio muy grande, que supongo que lo irán tapando Dios ahora con Kessie, con Flashback o lo que sea, acá tenemos la comparativa, ¿no? El Profesor Utonium y el nuevo Profesor Utonium, y yo qué sé, ¿es necesario esto hacer el cambio? O sea, esto, esta, imagínense si fuera al contrario, ¿no? El Profesor Utonium es de color y metemos a alguien blanco, ¿no? Pero bueno, esto es lo nuevo, ¿no? Obviamente, acá en Deadline te hablan un poco, ¿no? Lo que es el tema... El tema del Profesor Utonium, ¿no? En esta serie de la CW, y como les decía, la CW está 100% metido, este... Está metido con el tema de la política identitaria, ¿no? Ahora, la inclusión y demás. Yo qué sé, no sé por qué no crear nuevas IP o nuevos personajes, eso hubiese estado bueno, ¿no? Obviamente, esta cosa es una producción de Berlanti, y Vitavera Films en asociación con Warner. Cody Reignier son productores ejecutivos, con Greg Berlanti, que ha demostrado bastante poca cabeza, ha destruido el arroguerso. Faison es mejor conocido. Bueno, acá te hablo un poco de lo que es la vida de Faison. Acá tenemos un poco, por ejemplo, lo que son las chicas superpoderosas, digamos, las actrices, ¿no? Son estas tres. Dios. En serio, en serio. Bueno. Dice, azúcar, especias y una infancia no tan agradable fueron los ingredientes elegidos para crear un programa de televisión de acción en vivo de chicas superpoderosas para DCW después de que se anunció el año pasado que el trío daría el salto de la animación a la acción en vivo. Tenemos acá las tres, ¿no? Claude Bennett, Dope Cameron y Yana Perrout, que está acá, ¿no? La noticia del casting proviene de Variety, informando que Bennett interpretará Blossom, y bueno, ¿no? Según la sinopsis de Variety, el nuevo programa Blossom, ahora tiene varios títulos avanzados, pero se ha vuelto ansiosa y solitaria debido a su trauma de superhéroe reprimido y está luchando por convertirse en líder una vez más. Mientras tanto, Burbujas es el mismo personaje, que tenía cuando era niña, inicialmente está más interesada en recuperar su fama, convirtiéndose en superhéroe nuevamente. O sea, es narcisista totalmente, ¿no? Dicen, hay quienes dicen de que está, si quiere tener relevancia en redes sociales. O sea, me hace acordar a todos esos cómics, novelas gráficas, que decir por qué. En cuanto a Buttercup, ha dejado atrás su exterior rebelde y ha pasado su edad adulta despojándose de su identidad, de superhéroe, para vivir una vida anónima. A partir de ahora, no se sabe quién jugará las versiones más antiguas esenciales de Mojo Jojo y Jim. Muy bien. El episodio piloto de las nuevas chicas superpoderosas está escrito por G.D. Reynier y la ganadora del Oscar, Diablo Cody, con Greg Berlanti continuando su reinado televisivo adolescente como productor ejecutivo. La última vez que el trío estuvo en televisión fue como parte del reinicio animado del 2016 para Cartoon Network. Hace mucho que estamos atrasados para una actualización de las chicas superpoderosas. Y bueno, esto no tiene fecha de lanzamiento, saberlo, y bueno, por ahora creo que no lo tiene. ¿Y qué les puedo decir de todo esto? Los voy a dejar para que ustedes sean los que decidan si le van a dar una oportunidad a esta serie o no. En lo personal, esta serie, no sé si voy a ver el piloto, calculo que tendré que hacer una votación entre ustedes a ver qué hago, porque realmente le tengo mucho miedo a esta serie. Esta serie puede salir cualquier cosa. No le tengo ninguna esperanza, no creo. No me gusta el casting. Va, no sé. El concepto me parece medio raro, o sea, tratar de transformar las chicas superpoderosas en algo, sería una evolución en teoría, pero depende cómo lo haga y es Berlanti. Entonces, no lo sé, no lo sé. Habrá que ver el piloto, pero ya les digo, no les prometo nada. Voy a estar leyendo sus comentarios, y bueno, capaz que hacemos una penca, ya la tiro la penca. Si quieren que le haga la review aunque sea el piloto, déjenlo en la caja de comentarios. Cuéntenme un poquito cuáles son sus, digamos, si tienen ganas de ver esto o si lo están esperando. Si creen que esto va a estar bueno, ¿por qué? ¿Creen que va a estar bueno? Si creen que va a estar horrible, ¿por qué creen que va a estar horrible? Si conocen el trabajo de alguna de las actrices, comentenme, a ver qué tal, qué les ha parecido, si les parece un buen casting, ¿no? Si hay algún casting que te da un problema o con ninguno. Y sobre las escritoras, ¿no? que creo que ya se les traje los nombres, pero vamos a buscarlos porque así ya este... acá está. Acá, si conocen algo del trabajo de Diablo Cody y de G.D. Reignier dentro de, digamos, en escritura que les guste. Y bueno, nada más traerles esto, espero que les sirva, al menos para que sepan de que hay una nueva serie. Y bueno, voy a estar leyendo a ver sus opiniones, a ver si les gusta, no les gusta esta nueva propuesta de DCW. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Saludos a todos y hasta pronto. y 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